En sesión ordinaria de la 62ª legislatura, se aprobó la reforma al proyecto de acuerdo por el que se integraron y reconocieron los grupos parlamentarios y a los representantes de partido y el punto por el que se integró la Junta de Coordinación y Concertación Política. Esto resulta después de la disolución del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que el diputado Jesús Portillo Herrera queda como representante del Instituto Político, mientras que la diputada Yasmín del Razo Pérez, al separarse del partido, es reconocida como diputada independiente. Representante del Partido Morena, representante del Partido Alianza Ciudadana, representante del Partido del Trabajo, diputado Jesús Portillo Herrera. Diputada independiente, diputada Yasmín del Razo Pérez, 57, 58, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 12 y 13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se reforma el punto primero del acuerdo de fecha 3 de enero de 2017, por el que se integró y se integró la Junta de Coordinación y Concertación Política para quedar como sigue. Primero, diputado Jesús Portillo Herrera, representante del Partido del Trabajo. Además, se aprobó el acuerdo por el cual se integraron las comisiones ordinarias de la 62ª Legislatura. Siendo esta la de puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos, en la cual se quita la participación como vocal del diputado Alberto Amaro Corona y se incorpora en su lugar la diputada Floria María Hernández Hernández. Ahora, en su calidad de diputada independiente, Yasmín del Razo Pérez, sus prerrogativas siguen vigentes, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que se consideró viable integrarse a los trabajos de la Comisión de Finanzas y Fiscalización en calidad de vocal. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.